El sistema de declasificación de héroes por clase y rango, es un sistema que permite al espectador poder identificar a sus héroes. Más existe el tan llamado alias de héroe el cual es un apodo basado en sus atributos físicos o mentales, apariencia, carácter y personalidad. Así la gente fanática podrá interactuar y saber el calibre de persona que es a quien se encarga de proteger la vida de los civiles. Tomando este tema, un grupo de personas de traje empresarial y de distintos caracteres físicos se reunían en una mesa rectangular, en esta, cuatro hologramas tridimensionales eran el tema de conversación y el punto principal de esta reunión. Los altos mandos conversaban sobre el motivo en cuestión, entonces, es un gusto poder reunir a los más capacitados para esta ocasión de suma importancia, decía tranquilo el jefe ejecutivo de nombre Sitch. Pues es lo más lógico, le pondremos sus alias de héroe a dos clase S, una clase A y un clase B, respondía una mujer que lamía una paleta de grosella, la cual pintaba sus labios de color escarlata. En efecto mi querida dama, fue sabio de parte del comité el inmiscuirnos para tomar una perfecta decisión, decía un elegante hombre con sombrero de copa y un monóculo polarizado, mientras tomaba a sorbos una taza de té. Bueno, bueno, muévase, mis papás están esperándome, decía un niño de corte lateral rubio de unos 10 años mientras se comía unas gomitas. Tranquilizante, Nomoto-kun, es importante esto, tal vez solo un rato y ya terminamos, ¿sí? Decía una mujer con cabello azul marino, peinado en rastas y gafas oscuras. Bueno, podemos cesar un rato esta plática y ponernos a trabajar, dijo un hombre que tenía barba de candado. Por favor, prosigamos, dijo el ejecutivo de anteojos, el que siempre está con Sitch. Vamos al grano, la primera persona será la señorita de clase A, Nim, decía Sitch habiendo un zoom a el holograma de la loli en 3D a cuerpo completo. Esta chica es de las más novatas, pero ha dado de qué hablar, ya que fue una de las que ayudó en el incidente del rey del mar en Ciudad J, decía Sitch y mostraba un vídeo donde aparecía la loli teniendo un combate contra el rey del mar profundo. Veo que quedó bien parada contra este monstruo que ascendió a dragón por unos momentos, dijo la chica de la paleta al ver el desenlace de la batalla y el final, donde entre el monto, la loli estaba presente. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Dijo el de anteojos a los ejecutivos reunidos. Por lo que tenemos de información de ella, es una chica de ataque tanto a larga y corta distancia, su habilidad más destacable es esa onda sónica la cual llama Paradiso Song, decía el de barba de candado. Y bien. ¿Qué les parece, Siren? Dijo el joven rubio dando su opción. Los demás pensaron y meditaron la opción, al cabo de un rato, todos asintieron y felicitaron al joven por su colaboración. Wow, Nomoto-kun, buena opción, ¿cómo se te ocurrió? Preguntó la chica de gafas oscuras con una pequeña sonrisa. Pues me vas en ese ataque especial que tiene, ya que parece que está cantando, contesto el infante de cabello rubio. Bien, tenemos el primer alias, dijo el ejecutivo de gafas anotando el primer sobrenombre. Nuestro siguiente héroe es el clase S Rango 14, su nombre es Genos, dijo el ejecutivo Sids mostrando al biónico en una grabación de combate. La grabación mostraba un combate aleatorio donde el ciborgue luchaba contra un robot enorme y como poco a poco lo destrozaba sin piedad y algo de brutalidad. El chico metálico lo hace bien, incluso tiene estilo y una imagen de chico malo, decía medio seductor a la chica de la chupeta de grosella. ¿Ustedes qué opinan para el joven Genos? Preguntó el trajeado de cabello blanco y nariz boluda. Yo digo que se le ponga, Vector, dijo el de la barba de candado opinando. Nel, eso suena como a reptil, contradecía la chica de gafas oscuras. ¿Entonces qué opinas? Preguntó serio el de barba de candado. Yo digo que le llamemos, Demon Ciborgue, contestó la chica en confianza. Ja, eres buena, ese me gusta más, respondió con una sonrisa el de barba a la chica. Sin objeción, todos asintieron y aprobaron la idea de su compañera. Bien, con este van dos, faltan dos más y ya, decía el de anteojos escribiéndolo nuevo como sobrenombre. Vamos bien, es turno de este clase B, dijo el ejecutivo Sitchi mostró la imagen del calvo trajeado en holograma 3D. Rayos, él es, es, horrible, se viste asqueroso, su cara parece un cementerio y esa calva parece un globo de helio, dijo el hombre del monóculo mientras miraba la imagen del calvo. Yo opino que se le llame, Super Janitor, dijo el hombre del monóculo al ver al calvo más de cerca en el holograma. ¿Por qué? Preguntó el niño rubio. Es porque su vestimenta da un aire de conserje de primaria pública, incluso me atrevo a decir, que para lo único que sirve es para destapar mi sanitario, jejeje, dijo el hombre elegante mientras bebía un sorbo de su té. Eso puede ser, pero para mí parece como un empleado de local comida rápida, decía el hombre de barba. Por ello, le llamaremos, Fast Food Man, decía el hombre de barba. Ya, ¿es por qué su traje parece botarga de aquel restaurante? Preguntó la chica de gafas oscuras chasqueando los dedos en señal de entender a qué se refería su compañero. Así es la sala empezó a discutir por el sobrenombre del calvo, incluso se llegó a decir cosas inentendibles, así pasó por unos cinco minutos, hasta que un golpe en la mesa los sacó de sus asuntos. Por favor, tenemos que tomarnos en serio esto, de lo contrario, no podremos irnos, decía el ejecutivo de anteojos al lado de Sitch. En eso, una de las dos de la reunión levantó la mano pidiendo su turno y atención. Sí, señorita Kyoko, dijo Sitch señalando a la de paleta de color escarlata. ¿Por qué no llamarlo Cappet Baldi?, dijo la mujer. La sala se quedó en silencio, después de unos segundos se empezaron a escuchar murmullos entre los ejecutivos. Kyoko-san, usted sí sabe cómo dar un nombre a un Don Nadien, dijo el hombre del monóculo mirando de forma burlesca a la chica de la paleta escarlata. Así es Yamaguchi Dono, si no fuera por ese porte tan frágil que usted porta, también le nombraría como lo que es, dijo retador a la chica con una cara seria. El hombre no le hizo gracia y se puso frente a la chica. El ambiente cambió a uno pseudo tenso por la rivalidad mínima de los ejecutivos. Ya, 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 por favor, sigamos, solo falta la última, la clase S más nueva, dijo el de gafas para interrumpir la disputa del par y así proseguir con su cometido. Tienes razón, sería una ofensa rebajarme por una chica de cuarta, dijo el caballero y sacudió su traje. Lo mismo digo, pero no te salvas en la salida, dijo cínica la chica con una sonrisa atorcida. La última es la clase S rango 10, su nombre es Icaros, dijo el peli blanco mostrando unas imágenes de la chica en cuestión y su respectivo holograma de cuerpo completo el 3D. Oh, es muy hermosa, dijo el infante de cabellera rubia. ¿Por qué ella tiene alas? Preguntó la chica de gafas oscuras al ver la espalda de la chica y ver el par de color pastel. Yo creo que es un sistema de vuelo, ya que en sí, su vestimenta parece una semiarmadura de batalla, dijo el de barba mientras miraba de pies a cabeza la vestimenta de la chica de cabello rosa. No creen que su traje es muy revelador, dijo la de chupeta de grosella al señalar el pecho y la falda a medio muslo de la chica de coletas largas traseras. La envidia habla, no es así, Kyoko-san, dijo el de monóculo viendo de forma burlesca a la chica que hablo. No es eso, lo digo porque ciertas personas, solo buscan como satisfacer su líbido profanando a una chica de forma obscena, no es así mi querido Butamaguchi dono, dijo la chica haciendo énfasis en una palabra, para después burlarse al alterar el nombre del señor del monóculo y darle un apodo. N barra A. Butamaguchi es una mezcla del nombre Yamaguchi y Buta, Buta significa, cerdo. Lávate la boca con jabón primero antes de agredirme así. Maldita campesina. Dijo el hombre un poco furioso golpeando la mesa. No me interesa quien sea usted, estúpido viejo verde, dijo la chica y se levantó de su asiento de forma seria. Ya por favor, calmence, dijo Sits tratando de apaciguar la contienda. Juzgando como se ve, tal vez la llamaremos. Serapin, dijo el hombre de barba de candado de forma seria mientras acariciaba su barba. El resto volteó a verle y empezaron a digerir su propuesta, cada segundo que pasaba, el alias sonaba mejor y todos, incluso los revoltosos, accedieron al alias recién hecho que proporcionó el hombre de barba. Muy bien, con este ya son los cuatro alias que teníamos por escribir, dijo el de gafas a los ejecutivos, los cuales asintieron. Repasemos, la señorita Nim, ahora su alias es. Siren. El joven Genos, ahora su alias es. DemonCivork. El joven Saitama, ahora su alias es. Capetbaldi. Y por última, pero no menos importante, la señorita Icaros, ahora su alias es. Serapin. Dijo el de gafas al pasar los nuevos alias, con su tablet ponerlos sobre los hologramas de cuerpo completo de los cuatro héroes y así recibiendo la aprobación del comité de ejecutivos. Listo, señoras y señores, los nuevos alias estarán en línea ahora mismo, dijo el de las gafas y presionó en aceptar para subir la nueva información a la red de clasificación de los héroes. Bueno, fue un gusto el poder contar con su ayuda, si gustan pueden ir a la cafetería por un refrigerio, dijo Sits dando por conclusión la reunión de trabajo. Excelente, Kyoko-san, como la buena campesina que eres, ve por algo para mí, es una orden, dijo el hombre de monóculo de forma altanera. La chica iba a decir algo pero se contuvo. Enseguida, Yamaguchi-dono, dijo la chica con una sonrisa pero una vena palpitando en su sien. Al cabo de un rato, la chica regresó con dos tazas, una de té y otra con cappuccino. Le he traído té de jazmín, Yamaguchi-dono, dijo la chica al señor que veía un reloj de péndulo. Sí, déjalo por algún lado, dijo distraído el hombre del monóculo perdido en su reloj. Como usted diga, dijo la chica con una sonrisa más grande. Sin previo aviso a el hombre elegante, éste sintió la cabeza mojada y como un río de líquido hirviendo con olor a jazmín recorría su cabeza. Listo, buen provecho, dijo la chica con burla y una risa por lo bajo. El hombre se levantó al sentir su piel ardiente y por instinto mirar su ropa que estaba empapada. Estúpida por diosera. ¿Qué pasa por tu cabeza? Preguntó furioso el hombre de monóculo. Este por inercia, preparó su mano con el fin de bofetear a la chica, pero ésta se puso en guardia y le mostró el puño y con la mano le invito a que lo intentase. ¿Por qué me levantas la mano? Te estoy disciplinando, dijo el de sombrero a la chica de forma indignada. ¿Y qué querías? ¿Que dejaría que un viejo verde me tocase? Preguntó la chica con seriedad y con su postura. P. F. 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 ¿Qué puedo esperar de una don nadie en como tú? Dijo el señor de el monóculo mientras sacaba unos paños de su bolsillo y limpiaba un poco del líquido que mojo sus prendas. G. Olvidas que fue un don nadie en quien te puso en tu lugar, dijo la chica con burla. El caballero solo se erizó un poco al escuchar eso y un sudor frío recorrió su espina. N. No sé de qué estás hablando, dijo nervioso el caballero haciéndose el calumniado. El resto dejó de hacer lo que estuvieran haciendo y le prestaron suma atención a lo que se acontecía. Hablo de esto, dijo la chica y de un tirón, sacó el monóculo de la cara del hombre. Se podía divisar un moretón de color verde y lo hinchado que estaba, ya que palpitaba. Y veo que aún no sana si eso que ya pasó un buen tiempo, dijo burlón a la chica. ¿Qué le sucedió, Yamaguchi Dono? Le preguntó el niño de cabellera rubia al ver al caballero con semejante moretón en su ojo. Mira, dijo la chica y le mostró su celular. El resto se juntó para ver el móvil y ver la causa de por qué el caballero estaba herido. Se reproducía un vídeo de no más de 39 segundos, al terminar, todos se quedaron en silencio este duro por lo menos un minuto. Para después estallar de risas, todos en la sala estaban tomando sus estómagos y reían a carcajadas. Por otro lado, el caballero estaba rojo de la vergüenza. Y así fue como concluyó la reunión de trabajo para darle un alias a los cuatro héroes novatos. En la casa del calvo, todo en el hogar de la hora Quinteto estaba totalmente tranquilo. La chica de kimono y la pelirrosa estaban en la cocina, la más pequeña sirviendo de asistente a la más alta, mientras estasaba las legumbres a fuego lento. La historia continúa abajo el ciborgo estaba en una intensa partida de ajedrez con la loli azul, la cual estaba ganando la chica, ya que al rubio solo le quedaban su rey y tres peones. Mientras que la loli celeste estaba con casi todas sus piezas, claro, menos un caballo, un alfil y cuatro peones. Era turno de la chica de coletas laterales, esta movió su torre a tres casillas derechas y puso en jaque al rubio. Listo, genos, jaque mate, dijo la chica al rubio, dando como terminado la partida. Vaya, señorita Nim, fue tan rápido que no logré procesar todo desde el principio, dijo el rubio al ver el tablero y censorarse que la loli ganó. Vamos genos, solo dime Nim, no tienes que ser tan formal, recuerda que ya te lo había dicho, dijo la chica de coletas celestes al rubio. Mis disculpas si la incomode, dijo el rubio y rindió una pequeña referencia. Está bien, está bien, mejor dime algo que quieras hacer, dijo la loli y recargó su mejilla en su pequeña mano viendo al rubio a los ojos. Quisiera que me explicará un poco de cómo consiguió moldearme a grafeno, dijo el rubio con seriedad. Ah, eso, pues verás, no logro terminar la loli ya que un grito llamó su atención. En el cuarto de los lamentos, el sanitario, retrete, taza, etc. Hace unos momentos, un calvo con los boxer hasta los tobillo con diseño de tazones de ramen, estaba teniendo un momento íntimo que muchos se imaginan. Este estaba sentado en el inodoro, mientras realizaba sus, eh, asuntos. Este leía una revista de tapices y alfombras para el área de interiores. MMHH, así que el color escarlata y el carmín son lo mismo pero más claro uno que el otro. Vaya, un dato nuevo, decía el pelón viendo en la paleta de colores de azulejos y loseta vinílica. Por instinto llevó su mano a su diestra para tomar algo mientras leía la revista. Al no sentir lo que buscaba, llevó su mirada a su derecha y se encontró con un problema de tercer nivel, el papel higiénico se había agotado y solo quedaba el tubo de cartón en el dispensador. N barra A. En Japón se rumorea se dice que no usan papel higiénico y que un chorro de agua a presión baja les hace el trabajo de, eh, limpiarse, pero como no es Japón, aquí sí existe las costumbres a la vieja escuela XD. Se acabó el papel. Gritó el calvo, el cual se escuchó por toda la casa. El calvo desesperado buscaba a tientas un rollo de papel, sin existo se resignó y esperó a terminar, ya se le ocurriría algo. En pocos segundos, un toqueteo de puerta llamó su atención. Pasajenos, dijo el calvo creyendo que era su pupilo. Al abrir la puerta, se podía ver a la chica de cabello lila parada en la puerta con un rollo en manos. El calvo la vio y solo pudo verla con su mirada gélida, la cual la chica poseía también. El par debieron por unos segundos, hasta que el calvo rompió el silencio. Oh, cilantro, eres tú, dijo el calvo con monotonía al referirse a la chica del kimono por su nombre, erróneo es Oregano, Saitama-sama, dijo la chica corrigiendo al calvo por su nombre mal pronunciado. Si lo que sea, dijo el calvo sin mucha importancia. La historia continúa abajo en eso detrás de la chica de kimono se escucharon unos pasos. Oregano, ¿qué haces frente al baño con la puerta abier? No logró terminar la chica de cabellos rosas cuando llegó y vio a la lila y al pelón. El calvo sentado en el retrete y la de kimono frente a la puerta abierta. La de alas pastel al ver al calvo con la ropa interior a la altura de sus tobillos, un calor se apoderó en sus mejillas y por instinto volteó la vista y se tapó su cara con sus finas manos. Ma, Master, P, ¿por qué ese? Si está haciendo sus ne, necesidades, ¿tiene la puerta abierta? Preguntó la pelirrosa dándole la espalda al calvo. Este no entendió ese la primera, pero después de un rato captó lo que decía la chica y a gran velocidad, se levantó del excusado, le quitó el papel a la chica de kimono y cerró la puerta. La pelirrosa se retiró al oír el portazo y se dirigió a la cocina al terminar lo que estaba haciendo desde el principio. Al llegar vio a la loli azul en la cocina, estaba husmeando y metiendo dedo en la comida. Alpa, yo solo veía la comida y, no logro terminar la loli, ya que la de alas pastel venía con la cara colorada y tapándose la boca con las manos. Ya veo, ¿viste al perro lampiño sentado en el retrete? ¿Verdad? Preguntó insinuando la loli azul. Ese. Sí, pero no sé por qué me pongo así. Dijo la chica al ver a la loli a los ojos con vergüenza. Esto solo me pasó pocas veces, pero solo con aquella persona, dijo la alada pastel dando una referencia antigua. Sí, eso creo, por eso estás confundida ahora, dijo la loli recordándolo dicho por la de falda blanca y dando una suposición de algún punto. La angel oída sintió lentamente y su cara seguía roja. Pero después de darse cuenta con que lo comparó, su vergüenza desapareció y se puso un poco de caída. Alpa, no puedes seguir en el pasado, dijo la loli al ver el cambio de humor de la chica alada pastel. Ahora no ni necesito terminar la comida, dijo sería la chica y reanudó a cocinar. La loli solo agachar la mirada y se negaba con la cabeza. Dindon se oyó por toda la casa, el origen, la puerta. Yo voy, dijo el rubio y se encaminó hacia la entrada. Ni bien tocó la manivela de la puerta, cuando está sin aviso salió volando y se llevó a el rubio con ella, este voló por dentro del mini pasillo y chocó con una pared, dejando estampado al rubio de una forma muy poco común. Estuve cinco segundos en la entrada y nadie enabría. ¿Qué están sordos? Dijo la loli verde con ira en su semblante. El calvo salió del baño y lo primero que vio fue al rubio detrás de la puerta de la entrada, justo al lado de él. Genos, ¿estás bien? Preguntó el calvo al ver al biónico estampado en la pared. Este se quitó la puerta, este estaba intacto y solo sacudió un poco de polvo de la pared. Sí, Sensei, gracias a las mejoras de Nin pude salir ileso, decía el rubio con naturalidad. De la cocina salieron las tres, Ángel oídalo ir el ruido y fijar su mirada en la entrada de la casa. ¿Tatsu-chan? ¿Qué haces aquí? Preguntó la loli azul a la verde. Sí, responde cabeza de arbusto, dijo el calvo sin emoción y monotonía. Primera. Vine a verte y ver esta nueva película que conseguí, Ni-chan, traje golosinas, dijo la chica de vestido negro mostrando un par de bolsa blancas. Segunda. No te metas en asuntos ajenos, pelón idiota con mameluco, dijo la chica con un poco de burla. No es un mameluco, es mi traje de héroe, dijo el calvo al señalar su traje amarillo, botas y guantes rojos y la capa blanca. Ah no. Pero este es tu babero, dijo ja chica y con su dedo brillando en fluorescente, hizo que la capa del calvo envolviera eucara. El par de lolis veían esto divertidas, ya que el calvo no se intentaba desprender su propia capa de su cara sin romperla. Por otro lado, una chica de kimono veía esto y no le causó nada de gracia, al contrario Z a ella veía al par de lolis reírse a todo pulmón de la desgracia intencional del calvo maestro de Icaro-sama. Por lo cual, la chica de lila solo pudo enroscar su puño con fuerza y dirigirles una mirada seria, una que no tenía emoción alguna y parecía devorar con ella en silencio. Todo esto lo realizaba mientras por debajo de las mangas de su ropaje, había una botella de pequeño tamaño, la cual le serviría para algo en especial. Y ciertas lolis estarían involucradas en esto. Omaeke 9, extra 9. En un local de café llamado Great Might, un rubio con un jersey tapado con la capucha de la prenda estaba sentado en una mesa individual. Este observaba la carta del menú y con el dedo bajaba a verificar las opciones que tenía en ese momento escritos. ¿Se le ofrece algo? Gousujin-sama, preguntó una bella chica de gafas redondas y cabello rojo, la cual vestía un uniforme de Mai de la era victoriana. Eh, sí, por favor, tráigame un calúa, por favor, dijo el rubio a la señorita Mai. Lo lamento Gousujin-sama, esa bebida no la trabajamos aquí, solo café ligero sin nada de alcohol, dijo la chica explicando el expediente de sus productos libres de bebidas adultas. Perdón por eso, entonces un frappuccino, dijo el hombre mientras bajaba la capucha de su jersey con el cometido de cubrir su rostro. Enseguida, dijo la chica y tomó el pedido y lo escribió en una libretilla de bolsillo. La chica se fue en camino a hacer el encargo, pero algo la detuvo. Oye mami, estás muy sabrosa, dijo un hombre raro con peinado tipo moicano mientras se atravesaba en el camino de la chica. Sí, ven y nosotros te daremos más que simple café, dijo otro sujeto sentado detrás de la mesa del de jersey y le abría camino a la chica. Pero mira esas suculentas nalgas, yo te daría un millón de noches inolvidables, dijo un tercero, igual sentado en la mesa del otro, lo cual este tenía un tatuaje que decía Norte 31 el dox escrito en un brazo, se nota el inglés tan malo, ¿verdad? La señorita empleada solo forcejeaba, el primer patán la aventó a su compañero y este la tomó de los pechos y le dejaba marcas de saliva en su cuello. Suéntenme o llamaré a la policía. Decía la chica mientras forcejeaba y resistía al ser manoseada contra su voluntad. No te quieras hacerla difícil, chiquita, si eso llega a pasar, entonces nos divertiremos de lo más bonito, decía el de tatuajes con un muy mal escrito inglés y se agarraba la entrepierna. No. Alguien ayúdeme. Decía más fuerte la chica Mike y se molestaba y desesperaba más y más. Ustedes, dejen a la chica, dijo una voz profunda detrás de su mesa de ellos. Los sujetos escucharon esto y solo se molestaron, tiraron a la chica de vestimenta victoriana y se acercaron a la mesa de donde provenía la voz que los amonestaban. ¿Qué acabas de decir anciano? Preguntó un de ellos y sacó una navaja de su bolsillo trasero de un pantalón que dejaba ver la parte superior de su ropa interior. Dije que la dejaran en paz, repitió el hombre del jersey, ya que él fue quien les impidió su sucio cometido. Mira anciano de mierda, ¿sabes quiénes somos? Dijo el de tatuajes haciendo una mano cornuda y mostrando su tatuaje. El de jersey no dijo nada. Eso, eres un idiota marica y te comieron la lengua los ratones, dijo el de moicano con burla. Mejor te enseñamos algo de respeto a nosotros, abuelo de mierda, dijo el de tatuajes y de su bolsa trasera del pantalón sacó una navaja plegable y se la mostró al de jersey. En eso, un sonido latente inundó todo el lugar, el cual se hacía más fuerte. Los tres gañanes solo se quedaron quietos y solo veían a los lados buscando el origen del sonido. El de jersey poco a poco se quitó su capucha y mostró su rostro. El trío se le heló la sangre y se pusieron pálidos. Frente a ellos, el hombre más fuerte del mundo los veía de una forma seria y abrasiva en el sentido homicida. Es quien. Dijeron los tres y como los cobardes que son, se arrodillaron y pidieron clemencia y perdón. El resto de clientes vio esto y solo se empezaron a reír de los maleantes cobardes. Váyanse y no vuelvan, dijo serio el rubio de cicatriz. El trío asintió y salieron más rápido que una persecución policial. La chica solo pudo agradecer y le brindo una reverencia. El héroe solo asintió y tomó la carta y se cubrió el rostro con ella. Mierda, estaba cerca, un poco más y me navajean unos raros, mejor me voy, decía el rubio por dentro con nerviosismo, pero su rostro estaba estoico. Algún día me saldré de esta sociedad de raros, decía por lo bajo y mejor saco su consola y comenzó a jugar por debajo de la mesa.